ah qué tal amigos suscriptores bienvenidos a mi canal j.f1log estamos por aquí de nuevo en esta ocasión con el lg aristo 3 con bloqueo de cuenta google voy a mostrarle ahora voy a ingresar el wifi un poco de agua voy a ingresar el virus con el lg aristo 3 y 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 Aquí pueden ver el bloqueo de la cuenta Google de este dispositivo. El modelo es LG X220MA, vamos a entrar accesibilidad. Vamos a darle en esta opción que dice visión para activar el Talva, le damos la primera opción, esperamos unos segundos, aquí vamos a dibujar una L. Ahora le damos en esta opción que dice Talva Settings, en esta opción aquí, le damos dos veces y aquí lo que haremos es presionar los dos botones de volumen para desactivar el Talva, lo presionamos, vamos a presionar nuevamente, todavía no está desactivado, aquí le vamos a dar en esta opción que dice use, le damos la primera opción, presionamos nuevamente, y ya está desactivado el Talva, vamos a deslizar hacia abajo, vamos a dar en esta opción que dice Help Back, aquí le damos la primera opción, vamos a darle en el icono de YouTube aquí, le damos los tres puntitos, le damos en el reloj aquí, aquí nos mandará al navegador, ya estamos en el navegador Chrome, vamos a comprobar a ver si este dispositivo nos permite instalar aplicaciones, vamos a escribir QuickToolmaker aquí, vamos a probar con esta aplicación, le damos aquí en la primera opción, vamos a darle aquí donde dice descargar, aceptamos los permisos del navegador Chrome, aceptan todo, le damos a descargar y vamos a verificar, vamos a darle aquí en setting, como ven, no nos permite instalar aplicaciones este dispositivo, no se preocupen, vamos a darle para atrás, verificar, hasta la aplicación de YouTube, aquí vamos a reproducir un vídeo, cualquier vídeo no importa, le damos aquí en esta opción, le damos aquí en la flechita que dice Share, quiere decir compartir, en esta opción aquí, y vamos a darle donde dice Email, le damos nuevamente a la flechita, elegimos la misma aplicación, aquí vamos a darle en la primera opción, necesitarán una cuenta de Microsoft, una cuenta Homemade, si no tienen cuenta de Microsoft, la pueden crear y luego ingresarla aquí, correo y contraseña, vamos a darle aquí donde dice Net, esperamos unos segundos, le damos nuevamente, listo, vamos a deslizar un poco hacia abajo, aquí le damos la opción que dice, aquí le damos la opción que dice, certificado cliente, le damos esta opción aquí, le damos la opción aquí, aquí vamos a crear un patrón, si su dispositivo le estaba pidiendo un patrón en el bloqueo, entonces crean una contraseña o un pin, lo hacen viceversa, yo voy a crear un patrón porque este dispositivo me estaba pidiendo un pin, configuran algo fácil que no se le olvide, sea un pin o un patrón, lo configuran que sea algo fácil para que no se le olvide, ya está creado el patrón, vamos a darle para atrás todo el tiempo, hasta el inicio, vamos a verificar que ya la cuenta esté omitida, no olviden suscribirse, compartir mis videos, activar la campanita, como ven ya, aquí está el patrón que configure, esto quiere decir que fue exitoso, el proceso, ya pueden ver aquí la cuenta, eliminada, ya podemos omitir o crear una cuenta, lo que ustedes quieran, ya el dispositivo está listo para usar, voy a mostrarle, la versión de android de este equipo, y el modelo que les mencioné, LG Aristo 3, modelo X220 MA, aquí pueden ver el modelo, la versión de android, 8.1, y la seguridad del equipo, esto era todo, espero les haya servido, hasta un próximo tutorial. ¡Gracias!